Bueno, les cuento, mi cabello, como verán, yo lo llevo alisado, lo llevo tinturado, me hago todo en el pelo porque pues yo mi pelo lo llevo así por diversión, la verdad soy una persona también muy práctica, no me gusta peinarme, no me gusta, por mí me levantaría, entonces lo más fácil para mí, me aliso hace mucho tiempo y la verdad a mí me ha ido muy bien alisándome, no he tenido los conflictos que muchas por desgracia han tenido o las malas experiencias, entonces yo con él me divierto, me lo pinto de rojo, me lo pinto de amarillo, me lo pinto de café y pues de eso se trata mi cabello ahorita, por eso lo llevo así, es la forma más fácil de llevarlo para mí en este momento. Gracias. 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 Gracias.